Ya tenemos hecho hasta el diseño del boleto. Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Es del gobierno y podemos venderlo sin problema. Sí, pero se va a resolver porque se va a buscar un mecanismo en Hacienda para que de los aprovechamientos que tiene Banobra se les descuente lo del avión. Revisaba precisamente lo de la rifa y la ley orgánica de la Lotería Nacional en el artículo segundo impide que se haga esta rifa a través de la Lotería Nacional porque la Lotería Nacional nada más está para rifar premios en efectivo. Yo le pregunto si usted tiene otra alternativa de organización de la rifa porque yo veo que ya está hasta el boleto, pero dice el artículo segundo de la ley orgánica. El objeto del organismo es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va usted a salvar ese obstáculo si la ley de la Lotería Nacional impide que se haga esta rifa, este sorteo del avión? ¿Cómo se va a liberar ese obstáculo legal que está en la ley? Hay muchos, yo no diría obstáculos, sino procedimientos legales que se tienen que resolver. Entonces, se tiene que hacer todo un ajuste al marco legal para proceder. Pero si pudieron resolver, comprar este avión, que fue un absurdo, ¿cómo no vamos a poder nosotros resolver? ¿Cómo venderlo?